los objetos a los cuales considerábamos fijos. Ahora vamos a trabajar con el tema de girar los objetos manteniendo invariantes los planos del sistema diédrico que usamos para proyectar las figuras. Bueno, ya son las 9.50 afortunadamente y después de muchas oraciones nos han hecho caso los de Google y podemos hacer ya admisiones colectivas. Así que ya tenemos un grupo estándar de estudiantes y vamos a admitir a estos dos estudiantes más antes de compartir la pantalla. Ustedes saben que cuando se comparte la pantalla yo ya no veo quienes solicitan admisión y me resulta imposible hacer nuevas admisiones. Bien, creo que estamos los que llegamos y voy a presentar mi pantalla un ratito un ratito me parece una opción muy cerrada para compartir a ver, voy a ver presentar toda mi pantalla Bueno, ni modo, voy a tener que hacer eso Debemos entonces ya estar visualizando el Open Board me confirman por favor que así sea Nadie me quiere confirmar si están viendo o no la pizarra del Open Board Sí, genial Perfecto Entonces, continuamos Bueno, cada vez que estemos hablando de un giro hay algunos componentes que siempre debemos considerar antes de ponernos a hacer el giro de algún objeto Así que vamos a ir caracterizando esos elementos o componentes que debe tener todo giro Así que empecemos caracterizando el giro de un punto Los elementos necesarios y suficientes para considerar el giro de un punto son el eje de giro que aquí lo tenemos un eje de giro un ángulo de giro tita aquí está el ángulo de giro tita un punto que vamos a girar aquí el punto A está siendo girado un sentido de giro podemos girar en el sentido contrario o en el sentido a favor del movimiento de las manecillas del reloj a favor o en contra del movimiento de las manecillas del reloj respecto, por supuesto, al eje de giro y debemos contemplar también las siguientes observaciones cada punto que resulta del giro del punto A se encuentra siempre emplazado sobre un plano alfa que va a ser normal al eje de giro E si el eje de giro de un punto es alrededor de una recta de punta el punto resultante mantiene el mismo alejamiento análogamente si el giro de un punto es alrededor de un eje vertical el punto resultante conserva la misma cota ¿si? ¿pueden imaginarse todo eso? entonces con estas observaciones vamos a vamos a hacer la caracterización usualmente se coloca para la simbolización una prima o dos primas o alguna referencia respecto a la notación original como apóstrofe para indicar cuáles son los puntos que resultan del giro ¿de acuerdo? entonces por ejemplo acá en el depurado tenemos un eje de giro E que es una recta de punta ¿no es cierto? está claramente bien determinado E sub 2 de hecho se confunde con la traza vertical de nuestro eje de giro E así que lo podemos poner aquí ¿de acuerdo? y pueden ustedes ver de que vamos a girar el punto A definido el punto A definido por su primera y por su segunda proyección entonces según esta segunda observación si el eje de si el giro de un punto es alrededor de una recta de punta evidentemente el punto resultante va a conservar el alejamiento porque vamos a tener que cada punto que va a girar alrededor de este eje de giro que es una recta de punta va a estar emplazado siempre sobre un plano frontal y ese plano frontal dista del plano vertical lo mismo que dista el punto A al plano vertical es decir que cada punto del plano alfa tiene el mismo alejamiento bueno en este depurado no he dibujado no he dibujado el plano alfa pero si fuese necesario el plano alfa tendría como tendría tendría como única tendría como única traza su traza horizontal que sería esta ¿no es cierto? entonces vamos a poner aquí V E H sub alfa vamos a copiar el alfa de esta sección H sub alfa y ahí está eso quiere decir que todos los puntos que van a resultar del giro van a estar emplazados sobre este planito este planito alfa a ver a ver nos está dejando atrapar quiero que esté bien ya hay que quede muy bien entonces nosotros vamos a girar ¿sí? A E según la indicación que nos están dando A' es el punto que resulta de girar el punto A un ángulo tita un ángulo de giro en el sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj eso significa SCMMR respecto del eje de punta E entonces acá tenemos un ángulo arbitrario un ángulo tita arbitrario y estamos girando estamos girando A sub 2 hasta que quede A sub 2 prima entonces A sub 1 prima se construye de modo de que tenga el mismo alejamiento y de esa manera las nuevas proyecciones del punto girado quedan muy pero muy bien determinadas ¿de acuerdo? el sentido contrario del movimiento de las manecillas del reloj está presentado por esta flecha ¿no es cierto? ¿está eso claro hasta aquí? por ejemplo si quisiésemos hacer un giro de un ángulo recto si quisiésemos hacer la siguiente construcción sea A2 el punto que resulta de girar el punto A en un ángulo recto en el sentido del movimiento de las manecillas del reloj alrededor del eje de punta E ¿dónde deberíamos construir el punto A2 prima? esta nota la vamos a poner más aquí ¿dónde deberíamos construir A2 prima? pues muy fácil vamos a adoptar un otro sentido de giro para este efecto voy a construir un ángulo recto a partir de este punto que está marcado por E2 y A2 y vamos a construir un ángulo recto para esto voy a traer mi transportador para hacerlo más rápido o si no también pueden jugar con su compás para poder construir un ángulo recto ya sabemos cómo hacerlo giramos y con una con centro en este punto y formando un ángulo de 90 grados vamos a construir el radio que nos va a permitir que nos va a permitir girar los 90 grados solicitados permítame dejar esto un poco más a la izquierda para que quede bien explícito de que acá estamos utilizando un ángulo recto muy bien entonces A2' que tontería nos hemos salido y vamos a reinicializar el open board estamos haciendo esta construcción entonces queremos construir A2' para este efecto copiaré este término y si me he dejado entender si me he dejado entender alguien me podría decir dónde está dónde están las primas creo que es el 5 aquí no 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 sé qué ha pasado pero voy a tener que poner dos puntos no sé por qué no me dejan poner los dos puntos la comida doble ahora sí recién ahora sí tenemos de esa manera A2' y dónde debo dibujar A1' 2' ¿dónde debo dibujar A1' 2' ¿nigún idea? recuerden de que si el giro de un punto es alrededor de una recta de punta el punto resultante mantiene el mismo alejamiento entonces tiene que estar siempre su primera proyección sobre la traza horizontal de alfa ¿no es verdad? así que vamos a copiar vamos a copiar este segmento y lo vamos a alargar o acoplar acá muy largo está suficiente desde aquí con este trazo segmentado tendremos la posibilidad de construir A sub necesitamos esto pero si este punto quiero copiarlo A sub 1 2' 1' en lugar de 2' ponemos el 1' que necesitamos ahí está no sé por qué me aparece con una manchita aquí encima si no igual A acaba de aparecer vamos a reser de nuevo A sub 2' y necesitamos A sub 1' 2' ambas vamos a ponerlas como corresponde A sub 1' 2' y A sub 2' 2' como teníamos acá ¿está claro? bien entonces para que tenga un poquito de consistencia lo que estamos anotando quisiera que pongamos en lugar de C A2' A2' es el punto que resulta ahora sí y listo muy bien se ha dejado de entender este primer ejemplo tienen alguna pregunta duda bien entonces pasemos vamos a ver el siguiente problema dice construye el punto B si es que existe que resulta de girar el punto A alrededor del eje E hasta quedar emplazado sobre el plano alfa entonces fíjense que es lo que tenemos tenemos un punto B el punto B está dado por estas dos proyecciones se nota que el punto B es un punto de segundo cuadrante y este punto B queremos hacerlo girar estoy mal construir hay que construir más bien este punto B si es que existe que resulta de girar el punto A perdón me retracto nos dan el punto A y ese es el punto que queremos girar alrededor de este eje E que se nota al tiro que es se trata de una recta vertical eso quiere decir que la traza horizontal de E queda confundida con E1 entonces queremos girar el punto A alrededor de E no nos dicen cuál es el sentido de giro solamente nos dicen que queremos que gire hasta que quede emplazado hasta que quede sobre el plano alfa y el plano alfa que nos dan es un plano cualquiera cuya traza vertical la distinguimos acá y cuya traza horizontal también queda muy bien distinguida por este lado bien entonces cómo vamos a resolver esto observemos que cuando nosotros giramos el punto A alrededor del eje E y al ser E una recta vertical estamos garantizando de que todos los puntos que resultan del giro de A estén conservando la misma cota es decir estén sobre un plano horizontal este plano horizontal lo voy a llamar beta y beta como ustedes pueden ver al ser un plano horizontal tiene a su traza vertical aquí pasando por A2 o sea que todos los puntos que van a resultar del giro tienen que tener su segunda proyección sobre la traza vertical de beta porque dicho sea de paso este plano beta actúa como un plano de canto bien pero entonces donde más debemos donde vamos a ubicar a las primeras proyecciones eso es lo que nos estaría faltando sabemos que todos los puntos van a estar todos los puntos van a estar sobre el plano beta sobre el plano horizontal beta y en consecuencia queremos que también sean puntos que estén sobre el plano alfa entonces qué puntos qué puntos de de del giro del punto a alrededor del eje e están sobre el plano alfa obviamente los puntos que vamos a necesitar construir van a ser los que resultan de la intersección del plano alfa con el plano beta o del plano beta con el plano alfa como se trata de un plano horizontal está claro que r aquí r es para nosotros la recta de intersección entre el plano alfa y el plano beta si quieren lo comentamos aquí a la derecha r es la recta de intersección entre los planos alfa y beta no es cierto ahorita vamos a copiar alfa y beta ahí está entonces construimos r y ahora vamos a girar vamos a girar haciendo centro en E1 con este radio de giro R hasta A1 giramos podemos tomar cualquier sentido de giro ya sea en el sentido del movimiento de las manecillas del reloj o contrario el movimiento de las manecillas del reloj como querramos y vamos a encontrar de que esta curva corta a R1 en el punto B1 y en el punto B1 ¿de acuerdo? entonces una vez que hemos encontrado B1 y B1 es muy fácil hallar las otras proyecciones del punto no se olviden que tenemos que mantener la misma cota que el punto A y de esa manera hemos podido resolver el problema así que B y B' son los puntos que resultan de girar el punto A alrededor del eje hasta quedar emplazados sobre el plano alfa ahora aquí vale la pena que tomemos la siguiente reflexión fíjense que existe una distancia desde E1 desde este punto hasta la primera proyección de la recta esta distancia la estoy llamando D ¿de acuerdo? entonces si R es mayor que D entonces siempre vamos a encontrar dos soluciones para este problema si R fuera igual a D solamente vamos a tener una única solución la solución es única y si D fuera mayor que R si D fuera mayor que R o si quieren si R fuese menor que D el problema simplemente no tiene solución es decir que el punto A va a estar girando alrededor de la recta E pero en ningún momento va a cortar al plano alfa ¿está eso claro? entonces por eso es que cuando estábamos enunciando el ejercicio pusimos una condición de existencia construir el punto B si es que existe en este caso si existía y teníamos dos soluciones para el problema muy bien ¿alguna pregunta hasta acá? perfecto ahora bien vamos a complejizar un poquito más este problema queremos construir el punto B que resulta de girar el punto A un ángulo llano alrededor del eje E es muy parecido al primer problema que vimos pero con la diferencia de que E ya no es ni recta de punta ni recta vertical si se han dado cuenta E se trata de una recta horizontal porque tiene su segunda proyección paralela a la línea de tierra entonces queremos girar este punto A que nos han dado alrededor del eje E y formando un ángulo llano aquí pareciera que falta un dato pareciera que falta que nos dijeran cuál es el sentido de giro pregunta ¿será necesario que nos explicite en el sentido de giro? ¿sí? 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 vamos a que más 60 participantes será necesario que nos expliciten cuál es el sentido de giro cuando estamos necesitando cuando queremos girar un punto A formando un ángulo llano no porque es un ángulo llano correcto así que independientemente de cuál sea el sentido de giro que se nos antoje elegir siempre vamos a llegar al mismo punto ya sea a favor o en un sentido contrario el movimiento de las maneras del reloj así que en este ejercicio en ningún momento es preciso que nos expliciten el sentido de giro por lo tanto el problema está muy bien formulado y la solución que vamos a obtener es evidentemente única bien cuál es aquí la idea como hasta este momento solamente hemos aprendido a hacer giros alrededor de ejes que son o bien rectas de punta o rectas verticales entonces vamos a recurrir a la idea del cambio de plano así que ya hemos visto que una recta horizontal mediante un cambio de plano vertical o sea girando el plano vertical puede convertirse en una recta de punta y eso es precisamente lo que vamos a hacer cuando hay un cambio de plano vertical aquí es importante recordar que las primeras proyecciones permanecen invariantes así que la elección de esta nueva línea de tierra la vamos a la vamos a proponer cuidando nada más y nada menos que sea normal a la primera proyección de la recta horizontal que actúa como eje de giro así que cualquier recta perpendicular a E1 nos serviría como nueva línea de tierra de acuerdo aquí he elegido esta porque se me ha ocurrido pero ustedes pueden elegir cualquier otra recta de acuerdo por eso es que tener dos soluciones idénticas en la resolución de la geometría descriptiva incluso si es que la solución fuese única es prácticamente imposible casi casi imposible porque todos tenemos formas diferentes de elegir de pensar de secuencializar de inferir de acuerdo pero independientemente de cuáles sean nuestras secuencias de elecciones que vayamos a hacer siempre vamos a converger a la misma solución siempre que la solución admita unicidad bien entonces vamos a ya tenemos construido nuestra nueva línea de tierra sabemos de que todos los puntos de la recta E van a tener la misma cota o sea que todos van a degenerar en la segunda nueva proyección va a degenerar en este punto de acuerdo donde va a mantener la misma cota cada uno de esos puntos si H es la cota de cualquier punto de la recta E entonces esta H se copia acá para construir la nueva segunda proyección de nuestra recta E de esa manera E' se constituye en una recta de punta de la misma manera vamos a transformar o vamos a tener la nueva representación proyectiva del punto A A y A1 y A1 se confunden y copiamos esta cota H' del punto A para llevarla acá ya ustedes pueden corroborar o pueden conservar esta esta cota con la abertura de su compás con la abertura de su compás que nos permite trasladar distancias ya que estamos usando un compás técnico entonces de esa manera ya tenemos las nuevas representaciones proyectivas del punto A respecto a esta nueva línea de tierra y hemos reducido el problema a un problema que ya sabemos resolver queremos girar alrededor de este eje de punta el punto A' cuanto un ángulo llano entonces estoy eligiendo acá el sentido del movimiento de las manancias del reloj podría haber elegido este otro sentido y vamos a llegar al mismo punto ¿no es cierto? aquí está el ángulo llano el radio de giro es R y listo como sabemos el alejamiento permanece invariante así que si B2' es este punto B1' será este punto y fíjense de que lo único que hace falta ahora es escribir o mejor dicho representar el punto B' en términos o respecto al sistema de diédrico original es decir respecto a la línea de tierra inicial que teníamos así que vamos a copiar este alejamiento fíjense tenemos este alejamiento respecto a la anterior línea de tierra como estamos haciendo un cambio de plano vertical B1' y B1' permanecen invariantes este alejamiento se lo copia y de esta manera tendremos perdón estoy expresándome mal esto no es un alejamiento esto es una cota del punto B2' entonces esta cota se la copia y de esta manera tenemos un punto del tercer cuadrante y este es en definitiva el punto que resulta de girar el punto original a un ángulo llano respecto a nuestro eje horizontal punto final se ha dejado entender hasta aquí tienen alguna pregunta ingeniero la cota no se copia encima de sobre la línea de tierra la cota podemos copiarla sobre la línea de tierra en este caso si si la vamos a tener que trabajar sobre la línea de tierra tienes toda la razón porque acá estamos sobre el ET así que vamos a transferir esta esta distancia ampliaremos un poquito para que sea más cómoda la visualización que más nos está faltando a este punto esta es la cota ahí les parece ahora esta es la misma cota y vamos a trasladar al punto B2 que prácticamente va a estar confundida con B1 un poquito más abajo nada más esta línea segmentada la vamos a eliminar desde aquí y nos faltaría trasladar B2 un poco más a la izquierda o sea prácticamente B es el punto B que resulta estaría emplazada sobre el segundo bisector y ahí está ¿de acuerdo? ¿se ha dejado entender? muy bien entonces si no hay preguntas voy a dar por sobreentendido que ha quedado claro vamos a continuación a presentar los giros de la recta ¿sí? y el problema que vamos a ver es el de construir una recta vamos a hacerla un poco más chiquito para que se pueda ver mejor todo el panorama queremos construir la recta R' que resulta de girar R un ángulo tita en el sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj alrededor del eje E tenemos tres casos el caso uno cuando la recta R es concurrente al eje de giro o sea cuando se corta la recta R con el eje de giro vamos a hacerlo nomás un poco más grande ¿de acuerdo? el primer caso va a ser ese tengo acá nuestra recta R que la estamos viendo como una recta de punta y que se está cortando con la recta R R2 se está cortando a E2 en el punto B2 mientras que R1 está cortando a S1 en el punto B1 muy bien entonces cuando nosotros tenemos que encontrar o queremos encontrar las representaciones proyectivas de la recta girada donde Tita es un ángulo que va a girar R1 fíjense R1 gira hasta tener R1 entonces lo único que hace falta es recordar dos cosas primero que es suficiente que nosotros notemos de que cualquier punto que se encuentra sobre el eje de giro al girar cualquier ángulo siempre va a terminar girando o siempre va a terminar su punto girado siendo el mismo punto por eso es que tenemos que B' es el punto que resulta de girar el punto B y por eso B2 y B2 es lo mismo B1 y B1 es lo mismo así que el otro aspecto que es suficiente recordar es darnos un punto A cualquiera de la recta R yo me estoy dando este punto y estamos efectuando el giro del punto A también el mismo ángulo tita no se olviden que este ángulo tita y este otro ángulo tita son opuestos por el vértice así que son idénticos en consecuencia A1' es el punto que resulta de girar el punto A de la recta R y A2 conserva la misma cota por eso es que estoy poniendo h conservando la misma cota que tenía el punto A2' de esa de esa manera A2' y A1' son las proyecciones del punto A que resulta de girar un ángulo tita entonces con A2' y B2' tenemos la posibilidad de construir R2' que aquí está trazada con un color rojo y obviamente por B1' y A1' está R1' así que la recta la recta R' que queremos construir se la puede armar de una manera muy cómoda y sencilla en el caso 2 fíjense nota me imagino que esta si esta nota vale para todos para todos los tres casos A' y B' son los puntos que resultan de girar los puntos A y B respectivamente de la recta R pero no indica alrededor de que alrededor de la del eje alrededor del eje de giro E ahora si esta mejor ya esto se aplica para todos los casos bien el segundo caso es cuando la recta R es paralela al eje de giro E de acuerdo aquí ustedes pueden ver que tenemos a nuestro eje de giro que sigue siendo una recta vertical y R2 también tiene que ser una recta vertical para que sea paralela al eje de giro entonces al girar una recta vertical alrededor de otra recta vertical por supuesto que la recta que vamos a obtener del giro es una recta vertical así que lo único que hay que hacer es contemplar el giro en el sentido contra el movimiento de las manecías del reloj en ángulo tita entonces hacemos el giro de ese ángulo hasta que R1 se transforme en R1' y por supuesto con este punto y reconociendo de que la recta que resulta el giro sigue siendo vertical tendremos que R2' se mantiene paralela tanto a E2 como a R2 es decir se mantiene como una recta de punto un hecho muy trivial el caso interesante ocurre cuando la recta R no corta al eje de giro y cuando tampoco es paralela es decir cuando la recta R es alabeada con el eje de giro E y eso es para nosotros el tercer caso entonces lo primero que quiero que reconozcan es que el eje de giro E2 sigue siendo el eje de giro E sigue siendo una recta de punta porque E2 es normal a la línea de tierra y E1 es un punto donde caen todas las primeras proyecciones de nuestra recta de punta la recta R es una recta que tiene su segunda proyección aquí claramente identificada y a la primera proyección que no está pasando por E1 eso es lo que le caracteriza el alabeo porque si fuese si R1 cortase a la recta E2 tendría que pasar como en el primer caso por la primera proyección de nuestra recta E bien entonces podríamos agarrar dos puntos cualesquiera dos puntos cualesquiera de la recta R y girarlos en el ángulo que nos han dicho el ángulo tita si o podríamos hacer lo siguiente y eso es lo que quiero que aprendamos fíjense que nosotros tenemos la que la posibilidad de recordar que la tangencia en la proyección cónica y en consecuencia en la proyección cilíndrica ortogonal es un invariante proyectivo así nosotros podemos darnos un punto un punto cualquiera de la recta R por ejemplo el punto A con sus dos proyecciones A1 A2 y sabemos que cuando giremos el punto A vamos a formar esta circunferencia y cualquiera de las primeras proyecciones va a caer sobre esta circunferencia pero lo vamos a vamos a escoger entonces este punto A1 de manera de que sea tangente a nuestro a nuestra circunferencia de manera que la primera proyección sea tangente a nuestra circunferencia es decir que el segmento E1 A1 el radio tiene que ser normal a la primera proyección entonces giramos el ángulo tita que nos han dicho aquí está y A1 va a quedar convertida en A1 conservamos la misma cota y ya tenemos un punto sobre que vamos a construir la primera perdón las proyecciones de la recta que resultan del giro por otro lado fíjense podríamos tomar otro punto pero lo vamos a tomar de la siguiente manera voy a tomar un punto de R1 por ejemplo B1 que se encuentra a una distancia D hacia la izquierda de A1 entonces como la recta R1 al girar se mantiene tangente porque la tangente es un invariante proyectivo entonces lo único que hace falta para encontrar B1 es mantener esta distancia sobre esta recta girada o sea que esta distancia D se mantiene y vamos a tener de esa manera B1 consecuencia con B1 con B1 y B2 ya tenemos elementos suficientes para poder armar la primera proyección de nuestra recta girada entonces tendremos que A1 A2 y B1 y B2 son dos puntos por el que va a pasar nuestra recta que resulta de un giro de una angulotita en el sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj y con eso queda totalmente descrita la recta que resulta de ese giro está bien se ha dejado entender este último ejemplo bien entonces con esto tenemos la posibilidad ahora sí de girar de girar un ángulo recto alrededor de un eje E a ver vamos a ir con calma realmente esto es una maraña parece el interior de un reloj un reloj de cuerda pero vamos a ver de qué se trata fíjense que el problema consiste en construir la recta S que resulta de girar la recta R un ángulo recto alrededor del eje E hay que construir la recta S que resulta de girar un ángulo R pero que resulta de girar un ángulo recto la recta R alrededor del eje E a ver en principio tenemos a la recta R que es una recta cuya segunda proyección está acá y la primera proyección está acá R1 la tenemos acá muy bien aparentemente R es una recta cualquiera aunque parece que fuese paralela al segundo bisector ya no interesa si es o no es pero supongamos que es una recta cualquiera y ahora queremos girar esta recta alrededor del eje E y donde se encuentra nuestro eje E si se han dado cuenta el eje E no es más que una recta horizontal E2 está aquí con su proyección paralela a la línea de tierra mientras que E1 es simplemente la primera proyección que no necesariamente es paralela ni normal a LT o sea que la recta E sobre la cual vamos a girar es una recta horizontal muy bien entonces que es lo que nos queda cuando nosotros queremos girar una recta R un ángulo recto alrededor del eje E fíjense que tampoco es necesario explicitar el sentido del giro porque ya sea que giremos a favor o en contra del movimiento de las manecidas del reloj la recta que resulta del giro o sea la recta S va a ser única ¿de acuerdo? así que empezamos empezamos transformando esta recta horizontal en una recta de punta para este efecto copiamos la cota idéntica que tienen todos los puntos de la recta horizontal H' y esa H' la trasladamos aquí para que nuestra nueva recta E' nuestra nueva recta que actúa como eje de giro sea una recta de punta respecto a un cambio de plano vertical ¿de acuerdo? así que ya sabemos construir E' en otras palabras ¿qué nos falta? tenemos que construir tenemos que construir las proyecciones de nuestra recta R ahora fíjense lo siguiente queremos girar la recta R pero primero tenemos que hallar R' cuando tenemos un cambio de plano horizontal digo vertical la primera proyección permanece invariante ¿de acuerdo? entonces eso que quiere decir que R1 y R1' sean idénticos ¿cómo construyo R2' ¿cómo construimos R2' pues muy fácil nos damos un punto de la recta R por ejemplo me estoy dando la traza vertical de la recta R que tiene sus proyecciones A1 y A2 como es un cambio de plano vertical las primeras proyecciones permanecen invariantes y lo único que hago es copiar esta cota H frente a nuestra nueva línea de tierra esta cota de esa manera tenemos A2' muy bien entonces por otro lado nos damos el punto de la traza horizontal de la recta R B si es la traza horizontal y sabemos que las primeras proyecciones permanecen invariantes y conservamos la misma cota pero como este es un punto que está sobre la línea de tierra tiene cota cero entonces por eso es que B2' va a estar sobre la línea de tierra en consecuencia con B2' y A2' tengo la posibilidad de construir R2' que sería la segunda proyección de nuestra recta R' que acabamos de replantearla respecto a esta nueva línea de tierra L1' T1' así que ¿en cuál de los tres casos estamos posicionados? ¿en cuál de estos tres casos? ¿en el caso 1, caso 2 o caso 3? ¿quién me puede decir? hay un detalle que quisiera que no lo perdamos en cuenta fíjense que estamos en el caso 1 porque la recta R2 corta a E2 en el punto I2 mientras que la recta R1 corta a E1 en I1 y estos dos puntos están sobre la misma línea de referencia vertical es decir que la recta R la recta R está cortando al eje de giro estamos en el caso 1 así que fíjense que el punto aquí hay un pequeño error o no hay error no 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 hay ningún error entonces fíjense que R2 tiene que pasar por E2 obviamente y lo único que hace falta ahora es girar que nos han pedido girar un ángulo recto podemos girar en el sentido del movimiento de las manos y del reloj o girar en el otro sentido no interesa cuál sea el giro el sentido de giro elegido entonces si admitimos que G es el punto de la recta S que resulta de girar aquí hay un errorcito no es de la recta S es de la recta R no es cierto vamos a corregir de la recta R que resulta de girar un ángulo recto la traza vertical de la recta R alrededor del eje E entonces fíjense que esta era la traza vertical y estamos rotando ángulo recto este es el ángulo recto entonces A2 se transforma en G2 con el ángulo recto y ¿por qué aparece S aquí? oh ya veo porque lo que queremos es construir la recta S me retracto esto estaba bien si este que sea nuestro último ejemplo creo que ya estoy demostrando fatiga mental entonces G es el punto de la recta S que resulta de girar un ángulo recto la traza vertical de la recta R alrededor del eje está perfecto entonces de esa manera construimos ya el primer punto G2 y como estamos haciendo un giro alrededor de esta recta fíjense que E' termina siendo una recta de punta entonces el alejamiento se mantiene por eso es que G1' y G1' va a ser en primera instancia el valor de este punto que tiene el mismo alejamiento es decir que este segmento es paralelo a la nueva línea de tierra y listo con G1' y G2' volvemos a la línea de tierra original a la línea de tierra original y resulta que si llamamos H2' a la cota que tiene el punto G respecto de la línea de tierra L' T' entonces trasladamos esta cota y por supuesto como la recta R corta al eje de giro la recta S que nos han pedido calcular o construir tiene que pasar por el punto de intersección entonces con el punto G y el punto de intersección ya tenemos dos puntos para construir la segunda proyección de la recta que resulta del giro y la primera proyección va a pasar por G1' y el primer punto de la intersección de R1 con E1 así que ahí está con un trazo bien gruesito y en rojo la recta que resulta de girar nuestra recta R alrededor del eje horizontal donde la recta R corta al eje de giro SU2 ¿no es cierto? al igual que en el anterior caso fíjense que la recta que resulta de girar aquí en este caso en la recta R' está siempre pasando por el punto de intersección de la recta R con el eje de giro muy bien espero que esto haya quedado claro para que quede mejor visualizado muy bien alguna pregunta hasta acá ahí lo dejaremos muy bien entonces quedaría pendiente estudiar el giro de los planos ante un eje de giro eso lo vamos a hacer en la próxima clase la próxima semana y con eso terminaríamos la octava sección de nuestro contenido o sea que la próxima semana como que ya podríamos estar fijando las fechas de nuestros exámenes o quieren hacerlo de una vez hoy es la última clase del mes de noviembre a ver veamos voy a salir de aquí y veamos a ver siguen solicitando admisiones algunas personas permítanme compartirles el calendario que lo tengo en algún lado de mi otro dispositivo aquí está voy a compartir en este ordenador bien todos están visualizando el calendario académico de nuestro semestre 2 2020 perfecto personalmente estimo que voy a necesitar unas tres clases más para concluir nuestro semestre eso que significa a ver si nos vamos a un calendario la siguiente semana vamos a pasar miércoles y jueves 2 y 3 de noviembre podemos hacer giros abatimientos ángulos o sea que podríamos estar programando nuestro segundo examen parcial para el 10 de diciembre dentro de dos semanas les parece una semana después podríamos armar o sea lo que mi objetivo un poquito el espíritu de mi programación es el siguiente sé que el cronograma el cronograma para inicio de segundos parciales es recién desde el 14 pero nosotros podríamos adelantarnos un poquito para el 10 de diciembre para el jueves 10 de diciembre o sea no sé adelantarían unos 3 días si es que no tienen ningún problema cual es un poco mi afán de poder les dar la oportunidad de ya tener su nota de aprobación antes de la navidad cosa que ya estén tranquilos y liberados de esta materia lo antes posible porque afortunadamente no hemos tenido muchas interrupciones durante el semestre así que ha sido un semestre bastante bastante regular entonces en ese sentido les propondría programar para el 10 de diciembre nuestro segundo parcial el examen el examen final del 17 y estaríamos rindiendo el 23 si el 23 de una vez la segunda instancia para las personas que eventualmente necesiten de esa prueba están de acuerdo con esta esta propuesta hay alguien que tiene alguna contingencia bien entonces así estamos quedando dentro de dos semanas nuestro segundo parcial una semana después el final y seis días después la segunda instancia bueno entonces voy a dejar de compartir creo que creo que no estaban viendo mi calendario o si han visto o no estaba compartiendo no están están viendo no están viendo el calendario así que estoy dejando de presentar ahora sí ya no pueden ver mi pantalla solo sus pantallas y estamos entonces les repito estamos quedando para dentro de dos semanas el próximo jueves 10 de diciembre el examen de segundo parcial 17 de diciembre el examen final y el 23 miércoles 23 siempre todos nuestros exámenes en horario de clases estamos quedando para la fecha de nuestra segunda instancia muy bien alguna pregunta hasta acá no hay preguntas bien quedamos entonces aquí y nos estamos reencontrando la semana que viene hasta entonces cuídense mucho y que estén bien gracias gracias